El voto cristiano en Colombia Está probado en varias elecciones el poder inmenso del voto cristiano en Colombia. Centenares, miles, decenas de miles de personas acompañan lo que se ha llamado el voto cristiano. Su pionera, su precursora, la primera mujer que enarboló esas banderas al amparo de la nueva constitución y fundó incluso en su momento el partido nacional cristiano es Claudia Rodríguez de Castellanos. Fue senadora de la república, después estuvo en el servicio exterior y ahora ha regresado a las listas para volver al senado de la república. Me da mucho gusto saludarla, tenerla aquí en el programa. Bienvenida. Juan, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a una cantidad de audiencia que hoy nos están viendo y es verdad, el voto cristiano es algo que está siendo muy valorado. Yo he sido una mujer de retos y en el año 89 me vi como una gran meta y era mover a todas las comunidades cristianas para que participaran. Ellos no tenían el valor de lo que era el derecho al voto y había gente honesta, capacitada. También los estuve motivando para que pudieran tener una proyección mayor en política. O sea que cuando yo digo que estamos ante la pionera estoy diciendo lo que es exacto. Ustedes arrancaron con la nueva constitución. Nosotros arrancamos, llevamos dos constituyentes a la Asamblea Nacional. Fue un trabajo que se hizo conjunto con todas las iglesias cristianas. El preámbulo de la constitución, muy interesante porque fue nuestra proposición, invocar a Dios. Y te puedes imaginar ante esos ateos, izquierdistas radicales, miembros del M-19 que estaban ahí sentados, que eran como los actores políticos de ese momento, pues no sé si fue que no lo oyeron bien, pero se pudo plasmar en nuestra constitución que podemos invocar a Dios. ¿A qué horas decide volverse a meter en este ajetreo de la vida política y por qué? Bueno, te cuento que vino como un deseo de volver a la academia. Tenía la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos y dije no, lo voy a hacer en una universidad en Colombia, en Bogotá. Pues yo vi, esto no es infidencia porque la vi. La senadora Claudia Rodríguez llegaba como cualquier estudiante a la serie Arboleda con su amiga y compañera de Senado, la senadora Claudia Wilches, con cuadernitos anotando, tomando nota. Y fue interesante primero conocer la atmósfera de nuestros estudiantes. Lo segundo, quise hacer una maestría en Derecho Constitucional porque yo decía tanto trabajo de ir a las ciudades, al campo y exponer unas banderas para que sea uno elegido como congresista, senador o representante de la Cámara, pero quien está legislando es la Corte Constitucional. Entonces sí quise un poquito estudiar ese tema y cuando estaba en Bogotá vi el peligro en que está Colombia. Entonces dije o este mensaje que es como música para muchos de nuestros jóvenes o personas que de pronto la vida no les ha pagado tan bien. Y es un mensaje populista donde te vamos a regalar todo, agua, luz, tierra. Y esos ricos que tienen grandes campos, extensiones de tierras improductivas, se van a expropiar. En la lista de Cambio Radical. Número dos en la lista de Cambio Radical y estoy muy contenta de estar en Cambio Radical. Yo le pregunto por lo que pasa en el Congreso. ¿Por qué sería mejor el Congreso si una mujer como usted con esa trayectoria política y con el respaldo de su iglesia llega a ocupar una curula? Por mí no votan solo los cristianos porque ha sido una trayectoria de toda mi vida. Pero creo que las banderas que nosotros estamos hablando es si es posible proteger la familia. Queremos defender la institución de la familia, pero desde el punto de vista jurídico. Entonces, precisamente la Corte Constitucional, pues, como ha estado legislando, entonces es también mirar cómo fortalecer el Congreso. Yo he hecho un análisis y no sé que tú eres una persona con mucha experiencia, muy analítico en esos temas políticos, que me parece que como se concibió el Congreso en el 91, debilitó nuestra democracia. Nuestra democracia participativa al dar la Corte Constitucional y como que le dio la fuerza más a la Corte en el tema legislativo. Y es como que el Congreso ahora es lento, se ha quedado, no legisla, no da resultados rápidamente. Por eso vemos cómo el presidente Santos cambió la forma a través del Fast Track. Y depende mucho del Congreso del gobierno. Entonces, sí tenemos que dar como un gran debate en el Congreso. O queremos fortalecer la democracia o mejor cerremos el Congreso. ¿Cuánto nos vale? ¿Cuánto le vale al colombiano? O sea, yo digo, si verdaderamente vamos a tener un Congreso que responda a las necesidades de las mujeres, del campesino, de la empresa, de sus regiones. O sea, esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, toca, dentro de esa colectividad, cambio radical, sí sería muy importante hacer una verdadera ley estructural. Yo creo que el Congreso que viene es un Congreso de reformas. Una pregunta final sobre esa discusión entre política y religión. Hay quienes dicen, no le metan religión a la política. Y hay quienes dicen, se necesita que a la política se le vuelvan a meter valores, valores cristianos, amor y temor a Dios. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, pienso que detrás de cualquier líder hay una ideología. Si tú miras, la mayoría de las personas de izquierda son ateas. Y creo que el ser creyentes o tener un temor a Dios, o cómo decir, obedecer su palabra, da mayor garantía para ser un buen gobernante. Los valores y la ética se tienen que enseñar nuevamente en los colegios, en la secundaria, en la universidad y también en el Congreso de la República. Claudia Rodríguez de Castellanos, ex senadora, pastora de la Misión Carismática Internacional, aspira a volver al Congreso y nos lo ha dicho con toda claridad, con el apoyo de su iglesia y con el apoyo de muchos colombianos de muchas procedencias diferentes. Gracias por habernos acompañado. El doctor Rafael Ballén es doctor de verdad, es decir, PHD en Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor universitario por más de 30 años, procurador delegado ante la Corte Suprema, ante el Consejo de Estado, magistrado del Tribunal, inició su actividad política con Luis Carlos Galán en los municipios de Cundinamarca, concejal, diputado y ahora es candidato al Senado en la lista de la decencia. Doctor Ballén, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Dije bien, se llama la lista de la decencia, la lista de los decentes, ¿cómo se llama la lista? El logo aparece, decentes, eso es lo que hay que marcar, decentes y luego el número 8 que es el que tengo yo en la lista. ¿Por qué quiere ir al Senado, doctor Ballén? Bueno, yo creo que es como la coronación de un proceso político en el que hemos estado durante muchos años y ya estuve en el Consejo de varios municipios, entre esos en Cota con Luis Carlos Galán y fui tres veces diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Con el doctor Galán también. Con el doctor Galán también y ahora pues la doctora Clara López, directora de La Opción es Clara, me ha pedido que sea candidato al Senado después de algunas consideraciones, pues pensé que esos 26 mil 200 votos que obtuve como candidato a la gobernación no podían dejarlos por ahí a la deriva. Su folleto dice ahora o nunca un académico al Senado, Rafael Ballén, Senado, Decentes. Atrás dice Clara López, presidente. Sí. Pero resulta que la lista de los decentes está con Gustavo Petro y Clara López está con Humberto de la Calle. Sí. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Es que antes de que Clara López fuera fórmula de la calle se constituyó como una convergencia de cinco movimientos políticos que se llama la lista de los decentes. en esa lista está la Alianza Social Independiente ASI, el Partido Maíz, la Unión Patriótica, Colombia Humana de Petro y la opción es Clara de de Clara López. Y en el folletico dice Clara presidente porque ese folletico fue hecho antes de que de que Clara se fuera con el doctor de la calle. entonces me quedó el folleto así y no lo pude pues enmendar porque ya había mandado a hacer 50 mil. Y usted el día de las votaciones presidenciales ¿por quién va a votar? El día de las elecciones presidenciales tendré que votar por la fórmula de la calle y Clara López. donde está Clara López y en su situación hay otros miembros que quedaron en esta lista. Pues casi todos es decir todos los que están en la lista de la decencia y que pertenecían al movimiento de Clara López están en la misma situación que estoy yo que somos alrededor de 20. Esto anticipa una coalición de los dos sectores usted ve que eventualmente para primera vuelta ya difícil pero para segunda vuelta dependiendo quién saque mayor votación pueden terminar juntos los equipos de Gustavo Petro y Clara López y Humberto de la Calle que esto va hacia allá que ustedes digamos son la avanzada de esa gran coalición. Yo creería que sí es lo más natural si hay una coalición de derecha o de centro derecha como se habla en el lenguaje político pues debe haber una coalición de centro izquierda y me parece que esa coalición de centro izquierda la representa bien de la calle y Clara López por una parte y un poco más a la izquierda el movimiento de Petro. ¿Ustedes van a votar en la consulta que tiene Gustavo Petro con Carlos Caicedo o en esa ustedes no van a participar? Yo pienso que nosotros nos debemos abstener en esa consulta porque por supuesto es una consulta entre Petro y Caicedo si la consulta fuera Clara Caicedo y Petro como inicialmente se pensó y estaba programada pues así sí votarían. Habrían votado por la doctora Clara por Clara. Doctor Ballén usted ha sido profesor más de 30 años usted ha escrito más de 20 libros ¿cómo se imagina su llegada al Congreso de la República? ¿cómo se imagina esa tarea legislativa? Pues a mí me parece que podré realizar una tarea legislativa muy completa siguiendo esos cuatro ejes temáticos que planteo en mi folleto que es la defensa de lo público el cumplimiento de los derechos fundamentales desarrollo sostenible y sobre todo una cultura de paz y ética pública porque es que la ética se acabó en nuestro país ya no hay ética Usted hace este folleto pero detrás del folleto están sus libros cada punto de su folleto tiene uno de los 20 libros publicados o por lo menos o por lo menos tres o cuatro libros por ejemplo los derechos fundamentales yo creo que están apoyados en unos seis libros por lo menos no hago ahora la cuenta pero por lo menos unos seis libros el caso de la corrupción que es el de la defensa de lo público el primer punto pues está apoyado en las dos ediciones de corrupción que yo escribí doctor Ballén cuéntale un poco a los televidentes por su dimensión humana su tierra natal su familia su itinerario bueno pues quisiera decirle a todos los televidentes de este canal que Rafael Ballén es un campesino desplazado pero con éxito primero desplazado a la ciudad de Ubaté capital de la provincia del mismo nombre y luego desplazado a Zipaquirá donde hice mis estudios pedagógicos y finalmente desplazado a la ciudad de Bogotá donde hice mi carrera y ocupé pues unos altos cargos en la rama judicial en la política en los órganos de control y después de todo eso desplazado a la academia europea concretamente a la universidad de Zaragoza para hacer mi doctorado en derecho público el doctor Rafael Ballén en la lista de la decencia acompañando a Clara López y con la aspiración de llegar al senado de la república doctor Ballén muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Juan por esta invitación muy amable y a ustedes gracias por estar con nosotros